Muy bien, cambiamos de tema porque tenemos que hablar de un robo a la historia en el museo aquí de la ciudad Resistencia. Se llevaron nueve camiones cargados de depósito con valor histórico, documentación histórica en el archivo histórico de la provincia del Chaco. Lo que sucedió es algo que nunca nos pasó. Sucedió el lunes por la tarde, me avisan que estaban sacando cosas del mercadito municipal que está ubicado en José María Espacio Obligado. Es un espacio que nosotros teníamos en calidad de préstamo, como no teníamos lugar donde poner la gran cantidad de documentos, porque acá en este lugar, en Pellegrini 221, no entra esa cantidad y aparte está saturado de documentos, no tenemos espacio, nos prestaron en enero de 2017 ese local. Desde entonces nosotros lo tenemos resguardado ahí, gran cantidad de diarios, para que te dé una idea, y cuando hicimos el traslado eran nueve camiones de diarios. Se fueron, funcionaba como un intermedio, es decir, como un archivo intermedio. Recibíamos documentaciones de otras jurisdicciones y lo reguardamos ahí, porque esa documentación tenía que tener un proceso de valoración para definir qué es histórico y qué no es histórico. Y lo que es histórico pasaba directamente al archivo histórico, donde lo que viene al archivo histórico no se elimina, más se lo reguarda permanentemente para la investigación. La documentación con valor histórico se encuentra aquí en esta institución del archivo histórico. Acá nosotros tenemos alarma, tenemos dos alarmas y tenemos cámara de seguridad. Es mucho más seguro, obviamente. Esa documentación está a resguardo. Te vuelvo a repetir, la documentación que estaba ahí todavía no tenía valoración. La valoración se hace con un grupo de personas que tengan conocimiento profesionales de la información, que tengan conocimiento sobre el tema, sobre la documentación, y son los que definen qué es histórico y qué no es histórico. Ese proceso no alcanzamos a hacerlo. En cuanto a los diarios, sí eran copias del diario El Territorio, que en nuestro caso lo reguardábamos porque no se consigue, más yo no voy, era un kiosco comprar hoy el diario El Territorio, obviamente. También Diario Norte, todos los diarios locales, Clarín, Nación, Ámbito Financiero Nacional, que no tenía mucha consulta acá por ser nacional, pero lo teníamos en resguardo. Porque piensa un poco que puede ser esto, eran grandes cantidades, ¿no? ¿Se vende? ¿Qué le atribuye a usted? Es inmensa la cantidad. Para que te dé idea, nosotros cuando hicimos el traslado de donde se alquilaba a ese lugar, cuando nos prestaron, nos llevó más de una semana y nueve camiones de papel.